¿Qué tal? Buenos días para todos. Un poco el motivo de esta convocatoria es explicar la metodología de trabajo que vamos a implementar desde la Secretaría de Seguridad, conjuntamente con las áreas que dependen de la propia Secretaría, como ser monitoreo, sector de tránsito, etc. La Policía Comunal, que está a cargo del subcomisario Acevedo, y la Patrulla Rural, a cargo del comisario Guadalupe Fernández. En principio, nosotros queremos desarrollar un plan que apunte principalmente a la prevención. Queremos que los policías sean proactivos, que tengan la iniciativa, que actúen, que estén en la calle, que estén compenetrados de su función, cual es, como ya se sabe, el mantenimiento del orden público y salvaguardar la vida y los bienes de la población, pero que lo hagan compenetrados de su función. Estamos planificando, por una parte, en lo inmediato, ya comenzaron a salir parejas que van a ir caminando por distintos sectores de la ciudad, van a andar motos también, y los patrullajes que van a ser distribuidos de acuerdo a lo que vayamos viendo del mapa del delito y las áreas más conflictivas. La intención es que se forme un grupo o un equipo de trabajo que tenga vocación de permanencia. La idea nuestra es que, por lo que yo he visto, tenemos mucha gente joven trabajando en seguridad, y la idea es que se conforme un equipo compacto y que siga trabajando junto en el tiempo, independientemente de quien sea el Secretario de Seguridad que esté ocupando el cargo. Que la comunidad conozca a sus policías y que se vayan generando canales de comunicación entre la sociedad y las fuerzas del orden, como así también de las fuerzas que dependen de la Secretaría de Seguridad. Entendemos que la seguridad es un problema de todos. Si bien es cierto que la máxima responsabilidad nos compete a nosotros, en este caso al Secretario de Seguridad y a los comisarios que están a cargo de la fuerza, también interpreto que es muy importante la colaboración que la comunidad pueda tener hacia nosotros. Para eso nosotros tenemos que ser los encargados de generar las condiciones para crear un canal de comunicación. entre las fuerzas del orden y la comunidad. Esto, desde mi punto de vista, se tendría que ir viendo como un circuito de retroalimentación. Por ejemplo, si un ciudadano ve algo sospechoso o alguna circunstancia conflictiva, nosotros pedimos que llamen a las autoridades para que nosotros podamos tener una pronta actuación y así poder evitar una situación de conflicto. Puede ser que cuando llama después resulta que estamos ante una situación normal, ante gente que está conversando, ante algunos ciudadanos propios de esta ciudad y que no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero lo importante es que se vaya generando ese sistema. Y para esto, el puntapié inicial lo tenemos que dar nosotros. O sea, nosotros tenemos que ir generando esa confianza. Por eso queremos que los policías vayan hablando con la gente, que se entrevisten y que vayan haciéndonos saber también cuáles son los problemas que más los afectan. Tenemos previsto también con el comisario Acevedo, por intermedio de ANSES, mantener reuniones con los referentes de los barrios, para que ellos también nos vayan indicando cuáles son los problemas que más los afectan y así poder ir viendo desde nuestra situación cuáles son las herramientas con las que contamos para poder ir avanzando en pos de solucionar cualquier situación conflictiva. Como se sabe, hechos delictivos van a ocurrir porque una sociedad es una sociedad y estamos en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. No obstante eso, nosotros lo que sí nos comprometemos es a poner todo nuestro esfuerzo para mitigar y minimizar en la medida de lo posible cualquier situación delictiva. Venimos de una época en la cual existieron algunos delitos que son preocupantes con ingresos de algunas personas armadas en algunas viviendas particulares, lo que pone en peligro la vida de las personas, la integridad física, además del tema de la propiedad. Por lo tanto, de acuerdo a las reuniones que hemos mantenido, nosotros vamos a asumir el compromiso sí de redoblar los esfuerzos en materia laboral y requerir al personal que nos secundan que estén compenetrados de la función, de la importante función que están llevando a cabo para la sociedad. Queremos que si el policía está en la calle, que esté atento, que esté mirando lo que pasa y como dije, que sea proactivo, que tenga la iniciativa, que se adelante a los problemas porque actuar una vez que sucedió algo, si bien es valorable, no complementa el estado de cosas que nosotros queremos. Nosotros queremos prevención, primariamente creemos que eso es lo fundamental. Se van a hacer una serie de charlas con el personal policial, que las vamos a ir armando con los comisarios, se les van a ir dando directivas precisas, si están, digamos, flojos en alguna cosa, vamos a ir ajustando. En fin, lo que sí prometemos desde la Secretaría de Seguridad, y calculo que ya lo están viendo, es volcar el máximo de personal que tenemos a la calle y que estén atentos a su función, compenetrados, y generar canales de comunicación con la sociedad. Para nosotros es muy importante el aporte que la población nos puede hacer. Para eso tenemos que tener confianza, porque si alguien llama y después la policía no va, todo lo que estamos, digamos, sugiriendo queda en el vacío. Ya hemos tenido algunos resultados, así que lo invito al comisario que dé algunos aportes en principio, y después cualquier cosa seguimos conversando. Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes de comenzar, quiero darle el grato agradecimiento al señor Intendente Municipal y el aval de mis superiores por la responsabilidad que me permite estar a cargo de la Jefatura Comunal. Dicho esto, bueno, lo vamos a hacer con mayor responsabilidad, y bueno, los resultados de esto es lo que me dijo el secretario, implementamos, tras una reunión, implementamos operativos en el acceso, que ya se venían realizando, pero bueno, ahora se va a redoblar ese operativo, tanto en el acceso como en la ciudad. De ayer, justamente en el operativo, logramos demorar a una persona, la cual presenta captura activa por robo, venían en una combi con demás chancarines que venían a realizar un trabajo asalto, y bueno, se procedió a la demora y se dio intervención al juzgado de Morón, al cual pertenecía la captura. Asimismo también, como dijo el secretario, sacamos gentes personal a la calle, que lo estamos realizando en la zona céntrica, juntamente con el apoyo de personal de tránsito. Como así también, tenemos, ya pusimos en funcionamiento, el grupo motorizado, van a andar por la zona céntrica y los barrios, lo cual también ayer, también permitió, juntamente con la motorizada, la captura, la detención de un sujeto masculino de 19 años, el cual, digamos, por los delitos de hurtos reiterados, que es una persona conocida con frondosos antecedentes penales acá en la ciudad. Dicho esto, como dijo nuevamente, lo repito, el secretario, necesitamos la colaboración de la sociedad. Nosotros vamos a poner el mayor empeño, todo el personal va a salir a la calle, pero necesitamos también de la sociedad. En los llamados, si ven, vamos a los hechos anteriores, ven personal policial de otras ciudades uniformados o no uniformados con chalecos, ven de otras ciudades que estén trabajando acá en Salto, automáticamente nos llaman, llaman al abonado de emergencia, 911-101, o el de la comisaría, que es el 422-474. Nos llaman, se acerca un mueble policial y si son personal de afuera que a veces no nos avisan a nosotros, que trabajan independientemente de nosotros, nos llaman, nos acercamos y corroboramos este tema. Eso es para prevenir estos últimos robos que venía suscitando. Asimismo, de mi parte, con este apoyo que tengo del intendente, vamos a poner el mayor empeño, lo que necesiten, estoy prácticamente, soy de Salto prácticamente las 24 horas, se acercan a la comisaría, si en ese momento no estoy, me hacen llamar, bajo y los atiendo. Comisario, en las últimas horas circuló la versión sobre una usurpación de un predio por gente que no sería de Salto, ¿qué nos puede manifestar al respecto? Sí, sí, ¿cómo va? Eso, casualmente, antes de ayer o ayer fue el tema, son unas personas de la localidad de San Martín, en donde a raíz de un llamado telefónico y por intermedio de la patrulla rural a cargo de la comisario, se detectó efectivamente que estaban instalándose en un predio cerca ahí del circuito de ciclismo, una familia integrada por un matrimonio, un nene y una señora mayor también, pero bueno, a raíz de esa circunstancia, se convocó al propietario de ese espacio, digamos, por intermedio de la patrulla rural y de la policía comunal, en donde el hombre confirmó que era el verdadero propietario. No obstante eso, esa familia exhibió un boleto de compra-venta, pero las firmas no estaban certificadas, o sea, una situación un poco confusa, por lo cual en principio se los disuadió para que dejaran ese sitio y que regularizaran la situación legalmente por intermedio del juzgado civil o por donde corresponda legalmente. Una vez que se aclare esa situación, se verá cómo sigue esto, pero en principio nosotros no podemos permitir que vengan y que se instalen en una propiedad en la cual, de acuerdo al conocimiento que tiene la población, sabemos quién sería el propietario. Pero como esta gente alega que lo ha comprado, entonces hasta ahí nosotros llegamos, en principio, como esto fue justamente cuando se estaban instalando, fueron disuadidos, la gente tuvo buena voluntad, lo tenemos que decir también, tuvo buena voluntad, y bueno, y se comprometieron a iniciar los trámites legales correspondientes para que se clarifique esta situación legal. Una vez clarificada, por ahora no hay ninguna innovación, o sea, no se permitió que se alojen sin ningún... ¿Cuándo se había indicado, cercado? ¿Qué es lo que la policía se encuentra al llegar al lugar? Sí, cuando llegaron ahí ya estaban bajando algunas cosas, habían hecho un pilarcito para la luz, para la... Bueno, estaban instalándose, como quien dice, ¿se da cuenta? O sea... Pero sin nada con el frío. No, 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 no. Incluso ya sacaron su pertenencia y hoy por la tarde creo que tienen que ir nuevamente para retirar algunas cosas que habían dejado. Repito esto, la familia, ante el requerimiento de las autoridades, accedió a retirarse, no puso ninguna resistencia, y bueno, ellos alegan que son los propietarios, pero eso se va a dilucidar, digamos, en el transcurso del tiempo y con la intervención de las autoridades que correspondan. ¿Se supo si ya estaban instalados en Salto hace algún tiempo esta familia o si llegaron en los últimos días ya directamente a ese predio? Bueno, lo que se supo es que creo que la señora tiene familiares acá en Salto. Ellos venían de San Martín. Se sabe que la señora tenía familiares acá en Salto. Bueno, también... También quería que explique un poquitito la función que están realizando la gente de la Patrulla Rural a cargo de la comisario y luego seguimos con... ¿Puede ser? Bueno, buenos días a todos, a todos los oyentes y a quienes nos están mirando. Primero, felicitaciones por los cargos al subcomisario Acevedo y acá al doctor De Kunta. Más que todo, transmitirle que desde la Superintendencia de Seguridad Rural vamos a seguir apoyando a lo que es la seguridad, a lo que es la seguridad de la Policía Comunal como lo vengo haciendo dentro de poco hace dos años ya. Nunca dudamos en dar apoyo a ningún llamado que no sea más allá de nuestra jurisdicción. Les quiero comentar que estamos interactuando como siempre con los vecinos rurales, vecinos que no son solamente productores, que estén asociados a sociedades rurales. También vecinos que son peones, gente que trabaja en los campos, cualquiera, cualquiera de ellos que vive en la zona rural. Estamos haciendo el trabajo de los hilos de bolsa, el cuidado de los hilos de bolsa y también la interacción de la tranquera segura donde el móvil frena unos 40 minutos, después sigue avanzando y marca lo que es el QTH en el léxico policial. Todo esto controlado por una VL que tenemos en la coordinación que pertenecemos a Chivilcoy. Obviamente no estamos ajenos, como dijo acá el doctor de Kunta, a delitos, pero creo en la prevención, creo en los móviles que recorren y que hacen una prevención y que la identificación de las personas en operativos y demás lleva a poder disuadir eso. Nada más. Comisaría, una pregunta. Días pasados se hablaba, sobre todo APAS, mencionó que había algunos usurpadores en algunos campos. ¿Esto fue así? Yo no tengo ningún tipo de denuncia de ninguna usurpación de terrenos en zona rural. En caso de que lo hubiera, quisiera que cualquier productor o vecino se comunique conmigo o también como lo convocó el señor Intendente el otro día, que se acerquen también al municipio, que obviamente vamos a accionar al respecto. No hay duda o hay duda. Bueno, al doctor de Kunta, preguntarle también, usted hablaba de las reuniones que había mantenido con distintos sectores que hacen a la seguridad de salto. Mucho se ha hablado de la falta de operadores en el centro de monitoreo. ¿En qué situación usted encuentra el centro de monitoreo actualmente? Bueno, el centro... Están trabajando bien, muy bien. Realmente es una tarea agotadora. Yo estuve 30 minutos ayer ahí y la verdad que hay que estar concentrado. Tienen un sistema en el cual trabajan 40, 45 minutos y después tienen 15 minutos de descanso por una cuestión hasta psicológica, digamos. ¿Se da cuenta? Y sí, bueno, esa es una necesidad. Eso, lo que usted dice, es real. Yo creo que ahí hace falta más gente. Pero la gente que trabaja... El centro de monitoreo, desde mi punto de vista, es un lugar clave. Porque si usted tiene el ojo bien afinado y está compenetrado bien de lo que está haciendo, se pueden evitar muchas situaciones que posiblemente deriven en algún delito. ¿Entiende? Por eso que la gente que trabaja ahí tiene que ser gente que reúna determinadas condiciones. Incluso en cuanto a confidencialidad. Porque ellos firman un contrato de confidencialidad. No sé si ustedes lo sabían. O sea, el que está ahí ve todo lo que está pasando en una determinada área. O sea, le hacen firmar un contrato de confidencialidad. Hace falta gente, pero tenemos que ubicar a la gente que reúna características específicas para trabajar en ese sector que desde mi punto de vista es clave y es importantísimo para la tarea preventiva que nosotros queremos ir llevando a cabo. ¿Me entiende? Secretario, una pregunta. ¿Estamos en condición de decir que tenemos 24 horas de cobertura en el centro de monitoreo? Sí, sí, sí. El centro de monitoreo trabaja a full las 24 horas. ¿Y usted tiene condiciones de saber si las cámaras están todas operativas? Como se decía, había algunas que no estaban operativas. Mire, la última entrevista que yo tuve con Mariano Sánchez, había creo que 6 cámaras que las habían mandado a reparar y ya las había recibido. Eso es la última información porque también me puse al tanto de eso, si andaban todas las cámaras y demás. Me dijo que, bueno, no sé si eran 6 o 7 que faltaban, pero ya me dijo que ya están nuevamente solucionados los desperfectos que esas cámaras tenían y que ya están en funcionamiento. ¿Se está trabajando en la incorporación de nuevos operadores? Teniendo en cuenta esto que usted acaba de decir, en lo que respecta a las faltas precisamente de estos operarios... Vamos a trabajar en eso. Tenga en cuenta que hace 3 días que me hice cargo, ¿me entiende? Pero sí, es un punto que tenemos que tener en cuenta. La idea mía es que, le repito, si se forma un equipo para la seguridad de salto, que tenga procesión en el tiempo, o sea, que tenga permanencia. ¿Se da cuenta? ¿En qué sentido? Porque los que están a cargo se pueden ir cambiando, pero si usted empieza a mover a todas las piezas que están abajo, es como que se descalabra todo. ¿Se da cuenta? Queremos que los oficiales, por ejemplo, en la policía, tengan la idea de que pueden desarrollar su carrera dentro de la comunidad de salto, que pueden ir ascendiendo en tanto y en cuanto obren conforme a derecho y dentro de los parámetros que se le van a ir dando, se sabe. Pero acá son todos, digamos, muchachos jóvenes, digo, muchachos y muchachas, ¿no? Pero lo que quiero decir que si nosotros logramos que la comunidad sepa quiénes son los policías que la están cuidando y el policía también asume su función con la responsabilidad que la debe asumir, ya tenemos un puntito de ventaja para ir caminando juntos. Esa es la idea. Esperemos poder desarrollarla e implementarla.